Estamos recorriendo esta obra que para Lanús es fundamental, para todo, para la calidad de vida, para la salud, y estamos trabajando para eso, para que esta planta esté en funcionamiento en septiembre y para que en menos de cuatro años el 100% de los habitantes de Lanús tengan acceso a la red de cloacas.